Música Como? Como? Donde? Atravesado! Donde esta? Mátalo que no tengo A, ya mátalo Este, este Cuidado, cuidado compañero Aquí, aquí está la entrada Dios, Dios, Dios Dios, el que atrás, ya estamos en el que atrás Dios, el que atrás Yo con un palo puedo fichar zombies ¿Por qué no? Dios, 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 Dios Mátalo, compañero, mátalo Hay que extinguirlo Espérate, espérate, me voy a poner la pistola Para matar a los zombies, ya que he conseguido bala del 9mm Mira todos los palitos que tengo, tío Los palitos de estos no los quiero, compañero Ah, no, no tengo Hay que matarlo a tiro, a tiro con el M4 Mátalo, mátalo Yo te estoy cargado de... Vamos a entrar, vamos a entrar por aquí Está en la entrada de frío, tío, Dios, guapo, eh Nunca había estado aquí No, nunca, en la vida Mira, mira, mira las cárceles aquí Me ha matado ese zombie Dios, que guapo Mira la persona, a ver Alcatraz Dios, compañero Esto lo hubiéramos tenido para nosotros, tío Dios, que guapo Ropa de... Ropa de prisionero ¿Prisionero? Que guapo, tío Pantalones, chaquetas ¿A que me he visto? Sí, sí, vístete, vístete Vístete, vístete Y cambiamos de... ¿Cómo se llama? De vestimenta Yo quiero, yo quiero también Que me está dando bajado, ¿eh? La ropa esa también, ¿eh? Vamos a ver si encuentro yo por aquí Mira que guapo, mira Dios Ropa, ropa, yo quiero, yo quiero Yo quiero que me pongan celoso A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la ropa esa, tío? Me lo voy a guardar Y para cuando tengamos prisioneros nosotros Lo... Que guapo, tío ¿Y encima te has encontrado los dos juntos? Sí, la parte de arriba de abajo Vamos para arriba Tío, qué guapa está la cárcel, tío Tío, el chernaru prisión en uniforme Vale, vale, vale Deberíamos haber... Aquí hay más ropa, ¿eh? ¿Dónde? Vale, deberíamos haber... Tío, qué guapo está esto Está muy guapo Venda, venda Hay una eringuilla Qué guapo Imagínate a los tíos aquí encerrados No, no, no Ciérrate aquí Pan, mira eso, compañero Ven, ven, ven por aquí ¿Dónde está? Espérate, espérate Vamos a lutear esta parte primero Ven, 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 ven Ven para acá, un momento Mira para atrás Cerrón, te aquí No, no, mírate ahí Ya, ve, ya Deberían poner una carza así en... Claro, claro Mira, aquí está la ropa de policía Vamos a subir Vamos Dios, qué guapo Qué guapo está la cárcel, tío Esto lo han cambiado tantas si no era, ¿eh? Ah, pues se lo han currado, se lo han currado pero un huevo, tío Mira, ahí hay más ropa, ahí hay más ropa ¿Dónde? Ahí, ahí, ven, ven, tío En las habitaciones, en las habitaciones Pero son solo uniformes No encuentro nunca más parte de arriba, tío El pantalón A la jacket, no Ahora, ahora, ahora Ahora sí encontré el... Porque está todo damage Dios, el gorro, el gorro, qué guapo Yo también lo tengo Yo también lo tengo Yo también lo encontré, lo encontré ¿Dónde está? ¿Dónde está? Otro, 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 otro gorro, compañero Dios, qué guapo, tío Qué guapo, qué guapo A ver, a ver No te veo Mira, mira, mira Sí Mira, más ropa ahí, más ropa ahí Dios, esto es inmenso, ¿eh? Aquí hay más, aquí hay más Bien, 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 bien Yo la transporto toda, no te preocupes Dios Dios, ropa Otro gorro, otro gorro Qué guapo estas celdas, tío Estas en forma de triángulo, las ves, qué guapo Me lo veis, yo veis Qué guapa, tío Hola, un huevo ¿Dónde estás? Eh, aquí Vale, vamos, ya no hay más Vamos a subir para arriba Ah Qué guapo Dios, Dios, Dios Mira esto, mira esto, mira esto, que no acaba Que no acaba No, 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 que aquí puede haber cosas Mira esto Una máscara Una máscara Dios, qué guapo No, 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 yo tengo puesto los gorques, yo voy Ya, pero déjame decirme Estás ya, vámonos, vamos, vamos a lootear ¿Dónde vas ahí, dónde vas a ir? Vas, vas a la escalera De caraco, ves esto Venga Yo bajo ahora, ves esto, ves esto Estás abajo del todo, eh Sí Ciernaro, prisiones, uniforme, jacket Vale Vamos a ponernos esta Uy, chau Unifor, pantalones, no hay Unifor, pan Vale, vale Me ha visto, me ha visto el zombie BAM, BAM, BAM Que guapo, tío Esperate, yo quería más flamas y me quitará esto Tiene tu compañero ¿Dónde estás? Abajo, Derto Venga, vuelvo Tío, pero cuántas escaleras hay que vas a ver Tío, tío, tío Es verdad, es verdad ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tío, mira esto, soy un compañero ¿Qué, qué, qué? ¿Estás allá atrás? Dios, y esa máscara de gas negra Tío, qué guapo Vámonos por aquí, eh Que aquí hay más cárceles Más prisiones A ver, vamos a entrar a este edificio primero Tengo una de estas para ti, eh Que la encuentro y te la paso Tengo más cerdas, más cerdas aquí Ahí hay más ropa ¿Sí? Vale, la cojo, la cojo, la cojo Quitamos todas para los compañeros Subo arriba, eh Vale Madre mía, pero cuántas cerdas hay aquí Puede haber cien, eh Puede haber Podemos meter más que todo el cerdas aquí Cerrado Imagina, todo esto controla por nosotros Qué guapo cuando haya lancha, eh Poder llevar los prisioneros para las lanchas ¿Y van a ver? Yo creo que sí deberían de meter Estoy bajando por las escaleras Vámonos, vámonos Ya no hay un... Vámonos Vamos a la parte militar No, por aquí no hay Por aquí, por aquí, compañero Bueno, vea Por aquí tampoco Me he equivocado Me he quedado por atrás Por aquí a la izquierda No, no, por aquí, por aquí ¿Tampoco? Por aquí, por aquí, por aquí Ah, sí, sí, sí Más cerdas aquí Venga, vamos a verlo Uno aquí puede dar bien buen look Porque... Estos son como... No hay nada No, voy a subir a la torre esta Porque aquí... Poder respawner a cositas, ¿no? Hostia, zombie Worm, tristine Worm ¿Te encuentras la ropa Worm? Tristine, Worm Dios ¿Dónde estás, compañero? Dios, Dios ¿Helo? Dime, dime ¿Estás? Ah... ¡Mira, otra máscara! Ah, ¿no? ¿Por qué es? Esta es más parecida, mira A ver Que no, que es la misma Es la misma, es la misma Es la misma Mira, ahí hay otra, ahí hay otra Cógelá, cógelá, cógelá Pris, tienes una bayoneta, tú, de cuchillo Bien, bien Ya tengo cosas para poder romper ropa ¿La has cogido, no? Ah, ahí hay otra Esta palmarra ¿Esto qué es? Compañero, se te ha ido la bola Y había una M68 con M2 Optic ¿Eso qué es? ¿No la has visto? Ven, ven, ven Míratela Voy, voy, espérate Estoy subiendo a la torre esta Están guapa, eh Parece una mira de esas del futuro Dio, que pinta una rueda de camión aquí ¿Dónde estás? ¿En el barracón? Sí Mira ¿En la última? Aquí, aquí estoy Aquí estoy Mírate ¿Dónde estás, mira? Guapa, tío Ya está como una linterna Sí, una linterna arriba Incorporada Ah, sí, sí Sé cuál es ¿Sí? Está guapa, eh Ya ve, ya ve A ver Tengo que tirar cosas Tengo que tirar cosas Eso, pillalo Eso es para la MP5, creo Voy a comer, voy a comer monzana Esto lo voy a tirar Ay, tengo que comer Triste, triste, triste Que tengo que comer manzanita aquí Qué guapa esta ropa, tío Ya ve Con el gorro y todo, tío Qué guapa Qué guapa Me subí a la otra torre Vale Nada, aquí no se spawnen una Ah, ¿no? Madre mía, habré que jugárselo otra vez, tío Y mojar Tío, no, es verdad Es que están a todos felices Pero no me acuerdo de que hay que ir para allá Joder, tío Es verdad Bajón, bajón No pasa nada No pasa nada He guardado la ropa Guardado la ropa ¿Has comido ya? No, me quedan dos manzanitas Espera A ver si me pongas Tienes el sitio Para que si me pongas un poco hidrate Queda nada más que una manzana ya Ahora, al menos Tengo también ropita para llevar Para base militar, tío De esta de militano Del Del ladro De este, yo qué sé A puta cárcel ¿Qué es cojón? Corrito de Corta también Vamos Mira, mira esto, compañero Mira esto, la boina Chave Qué guapo, tío ¿Esto qué es? ¿El qué? ¿El qué? Ah, no, no Mira, vamos a probar A mirar la Esa que estaba Alejado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Tú eres una foto? ¿Tú eres una foto? Échame una, échame una aquí Venga, venga Te he hecho una Mirando En primera plana Guavísima, guavísima Aquí hemos entrado Sí, sí, sí Ahora vamos por aquí Mira dónde tenemos que llegar, compañero Dios ¿Qué es? Otro libro, otro libro Cuídalo Uy, es como una especie de zona militar Mata a ese, mata a ese Ese no va a tocar los cojones El mojones ¿Tú lo necesitas para algo? No, no Esposa, esposa si me va a pedir a todas Esposa si Esposa si me va a pedir a todas Porque pueden estar Chota, ¿Esto es difícil que son, tío? Eh, me he encontrado Una Scorpion Esa es mierda Yo no tengo armas secundarias Hombre, eso sí Y una pistola ¿Has visto? No, no Dios, Dios, Dios ¿Entra aquí? Por aquí Una anfibia El respawn de aquí siempre estará Porque aquí como no viene nadie Claro Y siempre habrá de todo Pues ya es un sitio Y ya cuando esté ya Muy aburrido Me vengo aquí a lootear Cosas carcelarias Cosas carcelarias Si, eso lo he looteado yo todavía Como quiera Yo no lo he cogido por Vale Yo subí a la torre esta Sí Vale Vamos Ah, bueno, bueno Que estoy haciendo nada Mira No, no hay nada Es guapa la cárcel, ¿eh? Súbete a todas las torres estas Verde Alta A ver si Me voy a cambiar la ropita Ah, hijo de puta ¿Has visto? No veas, no veas No veo los chichillos de los disparos Vale, pongo la parte de arriba Y mi partito de abajo Ah, sí, sí, militar Me gusta más el militar Has preparado para la guerra Vale Vale, en esta no hay nada 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 Vale, en esta no la podría poner para No hay nada en la torre Ah, ¿estás preparado para el chapuzón, no? Eh, espera, espera Eh, sí Espera, que se me quite Aquí ¿Está bien? Espera, me he piloto un tomo, hombre Sí, sí, sí Estoy aquí looteando las A ver si hay netting por aquí o algo ¿Y qué son los netting? Las telas para hacerte los giles Espera, va a ir Hay que saltar aquí, eh Ah, eso es mierda Mira donde hay un zombie, eh ¿Hay un zombie ahí? Ah, es un zombie, ¿verdad? Matalo, matalo No, no, vámonos ya Vámonos ya Vámonos ya Salta No, por ahí, por ahí Al chapuzón Chapuzón ¿Me ha muerto? Dios, Dios, Dios Que me he muerto ¿Qué dices? Ah, vale Está detrás, está detrás No veas si estamos lejos Mira que hace un zombie en medio, compañero En la isla esa ¿Verdad? Vas a sacar una foto, tú Para recordarlo El zombie solitario ¿Pero por qué no me la saca ahora? ¿Le dice dónde hablar? Y al F12 rápido Dios, Dios, Dios Dios, Dios Así que nos queda, eh Mira, que viene, que viene ¿Quién? El zombie, el zombie Que se ha metido debajo el agua ¿A dónde? ¿Qué pasa? A ver si no sé cómo se buguee, compañero Empieza mal, no No, porque cada vez que metimos más Se va a ir más abajo, ¿no? No sé, no sé Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Ah, Dios, Dios Mira, mira, mira Parece que no tiene mano, tío Sí, él nota Digo, compañero ¿Tú crees que vamos a llegar vivos? Sí, sí Si no paramos, sí La cosa es que... Dios